Hola, hola, hola Hola, saludos, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami Saludos a todos los que se van conectando Estamos aquí en el Paramount, el edificio rascacielos lujosísimo aquí del downtown de Miami Donde desde hace ya algunos días está iluminándose por el día del amor, ¿no? Tiene esa pantalla inmensa que dice Happy San Valentín y salen muchos besos y corazones Es el Paramount que está en el downtown de Miami Hola, Carlos, saludos Es espectacular la pantalla, es una de las pantallas más grandes de, dicen que del mundo En cuanto a la resolución que tiene y la cantidad de colores que puede desplegar Estamos aquí, ahí pueden ver, estamos en el downtown de Miami Hola, Alberto, feliz día de San Valentín, saludos Hola, Daniel, saludos Pueden ver espectacular el edificio del downtown de Miami Hola, pupa, saludos, Patry Vida Miren ahí los besos y los corazones que pone el edificio, es espectacular Hola, hola, saludos, saludos Hola, Johanna, saludos Saludos, miren, espectacular este juego de luces Y las imágenes que pasan por el rascacielos, el Paramount Es uno de los rascacielos más lujosos de Miami Sí, es muy bonito, es muy bonito Casi siempre hacen, según lo que está pasando en la ciudad O si hay una fecha conmemorativa, siempre tienen juegos de luces Cuando las protestas del 11 de julio Emilio Estefan pagó para que apareciera en esa pantalla la bandera de Cuba Y los llamados por la libertad Salía Patry Vida y Libertad para Cuba Sí, la ciudad de Miami, ahí pueden ver Esta es la parte ya saliendo de los rascacielos, ¿no? Más hacia allá están los rascacielos, están más tupidos Aquí, de aquí empieza Edgewater, prácticamente Hola, Nairi, saludos Hola, Alberto, saludos Sí, espectacular, es una belleza Muy lindo Así que bueno, ya casi vamos, era para mostrarles un poquito de esto que estaba pasando aquí en la ciudad de Miami Vamos a estar ya, feliz día de San Valentín Espero que lo pasen bien Feliz día del amor Disfruten Disfruten del día Pásenla bien Y saludos a todos